En marzo de este año, Medialab Prado lanza un taller de prototipado colaborativo dentro del programa Madrid se escucha. Este taller, llamado Moverse en la Ciudad, lo que busca es poner en contacto a funcionarios municipales con vecinos para que analicen y estudien en torno a iniciativas relacionadas con la movilidad urbana. Por otro lado, desde la Dirección General de Planificación Estratégica del Ayuntamiento de Madrid y en el marco del nuevo Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, habíamos pensado en un nuevo modelo, en un nuevo tipo de aparcamiento para los residentes. El taller tiene lugar durante cinco tardes del mes de abril y como resultado de dicho taller, obtenemos un aparcamiento tipo. Aquí tenéis a mi estupendo equipo formado por Noelia, Penélope, Emilio, César y Yanni ayudando a todo el mundo y su equipo. Pero ¿de dónde surge esta idea de un nuevo aparcamiento para residentes? ¿En qué consiste? ¿De dónde sacamos la idea? Bueno, pues surge de lugares como Usera, en donde en las aceras hay muchos problemas de accesibilidad, como veis, donde a veces los vehículos de emergencias tienen dificultades en acceder a las calles y donde el vehículo privado, ya sea aparcado o circulando por la calle, ocupa la mayor parte del espacio. Nuestro aparcamiento tenía que reunir tres condiciones. La primera, que fuera un aparcamiento en altura, un aparcamiento para arriba, porque un aparcamiento subterráneo es mucho más caro de construir. En segundo lugar, queríamos que fuera algo más que un aparcamiento, que tuviera otros usos que pudieran hacer que el ayuntamiento o la empresa concesionaria recibiera unos ingresos que repercutirían en que el alquiler de las plazas fuera mucho más barato para los vecinos. Y en tercer lugar, tenía que ser un aparcamiento rentable económicamente. Con estas tres premisas y tras analizar una serie de parcelas municipales, llegamos a la conclusión de que nuestro espacio perfecto para nuestro experimento era este solar en esta parcela de Usera. Unos 2.300 metros cuadrados en el barrio de Moscardó, en Usera, una zona principalmente residencial, pero también cerca de Antonio López, con un fuerte componente comercial, una zona potente, con problemas de movilidad debido al efecto frontera del servicio de estacionamiento regulado y al nuevo centro comercial Madrid-Plaza Río. Una vez que tuvimos la parcela, empezamos con la tormenta de ideas. ¿Cómo queríamos que fueran las características de este aparcamiento? Así, diseñamos un aparcamiento con la cubierta vegetada, con paneles solares y una pequeña zona de huerto urbano, un espacio dedicado a una plataforma logística de distribución urbana de mercancías, donde operarios y distribuidores lleven sus mercancías y desde donde se haga el reparto de última milla. Una zona para recarga de vehículos eléctricos, taquillas inteligentes para pequeña paquetería, plazas para vehículos compartidos. Y, en definitiva, una serie de usos, unos rentables económicamente y otros muy beneficiosos desde el punto de vista de la movilidad, con los que todos estuvimos de acuerdo en que podían ser interesantes. Aquí un poco el modelo que decidimos. Y ya con todo este feedback y este trabajo de cocreación realizado con los ciudadanos, pues nos pusimos a trabajar en el proyecto. Hicimos un estudio de la normativa vigente de usos, analizamos la oferta y la demanda en el barrio de aparcamiento, hicimos una estimación de costes e ingresos y estudiamos, en definitiva, el modelo de negocio. ¿Qué aparcamiento hemos sacado de todo este trabajo? Pues un aparcamiento con tres plantas. En la planta baja, 40 plazas para los residentes, una zona dedicada a un taller de reparación de vehículos, otra zona dedicada a un taller de reparación de bicicletas, una zona de alquiler de trasteros y no sé si se me olvida alguna más, creo que no, segunda y tercera planta, 80 plazas para residentes en cada una de las plantas. Y lo más importante, un aparcamiento viable económica y financieramente en el que las plazas son muchísimo más baratas para los vecinos de Usera. Y ahora solo nos queda el último paso, que es llevarlo a la práctica. Tenemos que convencer a los jefes de que se trata de un buen proyecto piloto, de que es algo beneficioso para todos y, sobre todo, que es una buena herramienta para sacar vehículos privados de la vía pública y devolverles espacio al peatón o a otros modos más sostenibles. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo!